Archie, Jerry y Brandon. No, pero estos ya están viejos, este porque está mudando. Ay, no, Maguito, no me les levante falso. Jerry es un hombrecito. Oye, ¿y tú hablas con el chimuelo? ¿Cómo dijo? Jerry, no te pongas rojo, soy tu amiga, soy como tu madre. No, puje. ¿Tú cómo te llevas con este chimuelo? Excelente. Entonces, ¿y te llevas bien con el chimuelo? Excelente. Yo no me llevo tan bien. Yo la verdad sí me llevo muy bien. No me gusta, me cae muy mal. ¿Eh? Sí, yo el saludo de cachete al chimuelo. Ay, pues yo no lo saludo. Estrellita unicornio. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. Hola. ¿Qué necesitas? Es que yo. Sí. Sí. Yo. 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 Necesito. Y necesito. Ay. Dime otra palabra que no termine en eso. Este. Este. Juanito. 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 Ito. Ito. Hermano. 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 Brother, 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 brother. No me estás ayudando, señor Bésaret. Próculo. Ese es un amigo que vive en la independencia que pone persiana. Claro. Por supuesto. Honorato. 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 Jerry, 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 Jerry. Gael está bien. Está mudando apenas. El chiquito. 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 Se llama. Se llama. Gael. 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 ¿No es Daniel? Gael. Ah, Gael. Ay, ya nos perdimos en el recuento de los años. Pues, mamacita de mi vida, pues estás ahí aventándonos en qué tanto cosas. Yo te estoy saludando. Estrellita. Estrellita. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Espérate. Estrellita. Unicornio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, me acordé de Poncho. Es el próximo lunes. Ay, otra vez, maguito. Estrellita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Habla con el chimuelo. ¿Cómo dijo? ¿Qué habilidoso sería? No puedo. Porque son dos. Entonces, ¿ahora con uno y con el otro? Me gustan tus chiquitos. ¿Tú qué metes? ¿Tú qué te metes? Yo no puedo hablar con el chimuelo porque Brandon me caí súper mal. ¿Te caí mal? Me dice siempre que tengo... ¡No! Qué feo de veras, ¿eh? En serio. Y yo me acuerdo que... De la señora que vende refresco en bolsa. Sí, sí. Estrellita, unicornio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué necesitas? Yo. Yo. Sí. Sí. Yo. Necesito. Necesito. Reggaetón. Reggaetón. ¡Dale! 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 Necesito reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pares. Acércate a mis pantalón, dale. Vamos a pegarnos como... Y nos fuimos hasta abajo. ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? Es que tengo un problema con los de chaleco amarillo. ¿Por qué? ¡Ay, cierto! No sé, Raúl. Es cierto. Ah, el hijo del ninja, Mayito. Estaba de chaleco amarillo los del hijo del ninja. Yo necesito que se lo cambie. Y no voy a tener problemas con Gaby. ¿Por qué no se lo pone en verde? Sí, pues se lo pongan verde. ¿Verdad? Sí.